El último mensaje que le mandé, el último que le he mandado es, Gustavo, recuerda que al final solo la sangre, o sea la familia, es lo que queda. Señor presidente de Colombia, Gustavo Petro, el salvar a Colombia le puede quitar muchos integrantes de su familia, pero le dará un país. Hoy, aquí en La Verdad Nada Más Que La Verdad, un tema demasiado, muy, muy difícil de tocar. Tal vez los verdaderos amigos lo tocarían para salvar a Colombia. Los verdaderos patriotas salvarían a Colombia. Otras personas no lo tocarían, pero aquí estamos para ser patria, para apoyarlo, para salvar a Colombia. No lo duden. Por eso el tema extremadamente difícil hoy es Juan Fernando Petro Rego, un caín. Hoy vamos a desmentir a ese caín, que viene a disfrazarse de su hermano y aprovecharse de eso para querer bienes propios. Entiendan, familia del presidente Gustavo Petro. Él no vino para enriquecerse él mismo. No. Y tampoco vino para enriquecer a su familia. No. No es como los otros que han pasado por allí. No, 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 no. Él no es así. Un vil ataque. Un tremendo ataque. Desde dentro, desde su familia. El que vamos a desmentir hoy. En esta terrible entrevista, iremos desmenuzando. Para ver, el señor miente. Y luego sale a esconderse. A llorar. A chillar. A decir. Yo no fui. Yo no dije eso. Sí dijiste eso, Juan Fernando. Sí lo dijiste. Que te descontextualizaron en algunas cosas, tal vez. Pero sí lo dijiste. Y sí querías hacer daño. Joder. Sí querías dañar. Tal vez por envidia. Es porque no le llegarás ni a los talones nunca a Gustavo Petro. O tal vez tengas intereses propios. O tal vez quieras o no quieras que Colombia cambie. O quieras tú ser ese que cambie a Colombia. Vamos a ver esta terrible entrevista por una periodista, la nena Razola. Y hablaremos de ella también. Si quieren, empezamos con este adefesio de entrevista. Y tema muy difícil. Demasiado, extremadamente difícil. Pero vamos a tocarlo. Así habla, el gran hermano. Cuando éramos jóvenes, éramos personas muy divertidas. Cuando empezó la adolescencia, hubo un cambio brutal, tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo. Y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo. El Asperger. Hay momentos en que podemos estar con 10 mil personas, pero de pronto no estamos ahí. Aunque estemos físicamente. El caso de Gustavo es todavía más intenso que el mío. Escucharon ustedes que el señor Gustavo Petro tiene el síndrome de Asperger. Vamos a ver por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí sí. Gustavo Petro. Arroba Petro Gustavo. Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Asperger. Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños. Porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994. Tenía 34 años de edad el señor presidente Gustavo Petro. Y dejó de estar en los tratados de los diagnósticos en el 2013. Porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica. Boom. Cuando el señor Caín, Juan Fernando. Aquí voy a ser un poquito muy... Bueno, sin filtros como lo soy siempre y lo siento mucho, señor presidente. ¿Por qué es lo que siento? ¿Por qué es lo que está pasando realmente? Y usted tal vez tiene una nube de amor por su hermano que no deja verlo. Pero yo estoy aquí para mostrársela. Vamos a mostrársela. Por favor. El señor Caín, Juan Fernando Petro Rego, miente allí. La enfermedad en ese tiempo no existía. No se diagnosticaba. Boom. Se acabó ahí, ¿no? No hay más que hablar allí. Ahí cerramos el tema de Asperger. Bueno, no sé cómo se nombra al final de todo, ¿no? Y aquí, algo muy, muy, muy preocupante, ¿no? Que este periodismo tome esto y quiera atacar al presidente. Y lo más importante, y quiero que aquí caiga en cuenta, señor presidente, algo muy importante. Este día, hace pocos días, están diciendo, y estaban diciendo, que usted está loco. Cabal, paloma, todo ese poco de sinvergüenzas, dicen que usted estaba loco. ¿A quién, demonios, en la cabeza, siendo hermano mío, va a salir en un medio a decir que usted tiene el síndrome? Este que es comparado casi con el autismo, ¿no? Asperger. ¿A quién, demonios, si no quiere hacer daño, señor presidente, por favor? ¿Por qué cabeza pasa si el señor este, Caín, Juan Fernando, Petro Rego... Hace pocos días venimos de tratarlo a usted como un loco, todos los medios... Saca esto de la chistera, el señor, si no quiere hacer daño. Báilenme ese trompo en la uña. ¿Así? Desmentido por tiempo. Y el que no quiere hacer daño, no va a sacar... Yo voy a ir a hablar, mi hermano, diciéndole loco, y voy a salir en un medio de estos chismosos... A decir que mi hermano... No. Eso que el síndrome de este de Asperger, bueno, lo tienen varios, dicen, ¿no? Pero el señor presidente no. Punto. Bueno, y lo tenía Carl Sagan, ¿no? Imagínense esa lumbrera. Imagínense. A los que quieran hacer daño. Sigamos con este adefesio. Entrevista. Aquí en La Verdad, nada más que la verdad. Fernando Petro Rego explica que este síndrome, que lleva el nombre de Asperger, es un trastorno dentro del espectro autista. Es como una especie de ausencia temporal, de desconexión transitoria. Algo así como salirse de afuera para quedarse adentro. De eso sufren, y fueron diagnosticados tanto él como su hermano, que es el presidente de la República. La literatura médica habla que quienes padecen este síndrome sí son funcionales, pero de un momento a otro pueden encerrarse, pasar dos o tres días sin contacto personal, que a veces solo hablan de los temas que le interesan y que le huyen a las dificultades. Aunque el diagnóstico es real, también puede ser interpretado como una excusa para las 93 ausencias del presidente en actos previamente programados. Y sigue la señora, la nena Rázola, tratando de asociar esto con las ausencias del señor Gustavo Petro. Hermanos, el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, no pasa en una reunión, va a una reunión y a escuchar por escuchar y se van las palabras. No, va a buscar soluciones, a escuchar. Por eso se demora un poco más, porque le interesa, joder, Colombia le interesa, entiendan. Entonces, se alargan, porque quiere buscar una solución a esa reunión. No, pasar como han pasado todos, escuchar, ah, sí, le dijeron, pasa un problema, no, choquea, sí, ya pasó, mañana hablamos. No, señores, la nena Rázola, que aquí la vamos a ver, a la nena, la nena Rázola, periodista, y aquí la ven con el señor Pastora Rázola. Biliar, familia, ahí está la esposa y la familia. Esta belleza del pastor Rázola, que no puede ni ver al señor Gustavo Petro, más uribista que Uribe. Es la de este de adefesio de entrevista. Y ya vemos cómo se disfraza el señor Caín. Vamos a verlo, hoy lo vemos aquí, les ruego que se queden para que entiendan bien, para que por favor entiendan que le va a tocar, y le está tocando muy duro al señor presidente, salvar a Colombia. No era una tarea difícil, Gustavo. Habita su propio universo, que está en su cabeza, y a veces el mundo no existe allá afuera. Y su capacidad, porque él ni siquiera es inteligente, desde mi perspectiva él es genio, eso lo separa más del promedio de la gente. Y no porque él sea presumido, prepotente o orgulloso, sino por la misma condición misma. Y sí, a veces el presidente se ve así, tal cual como lo describe Juan Fernando, arrogante y distante, incumplido y hasta soberbio. Dice su hermano que es por causa de este síndrome de Asperger, y que lo pone a vivir en su propio mundo. Es terrible lo que habla esta señora aquí. Que diga un presidente vive en su propio mundo. ¿Saben qué? Me dan tanta impotencia, tanta. Este señor, Sao Petro, tiene el país en su cabeza, hombre. Como nadie lo tiene, hombre. Leonas y leones. Como nadie lo tiene en Colombia, se los aseguro. Tiene el país grabado, ahí está todo en su cabeza. Le dan envidia. Quisieran tener lo que tiene ese señor. Y esta señora, hablando de que el señor presidente vive en su mundo. ¿Loco? ¿Descontextualizar todo? ¿Para sacar a Petro de la presidencia? ¿Esta es el primer grano de arena de Juan Fernando Petro Rehuelcaín? ¿Para sacar a Gustavo Petro de la presidencia? ¿O es un chantaje? El señor Gustavo Petro no lo chantajeas con nada, hombre. Así seas tu hermano de hace muchos años. Olvídalo. Olvídalo, mandarina. La particularidad que él tiene que dirigir un país con enormes retos. ¿Le gusten o no? Mientras que para muchos hablar de un tema es lo... Para él esos temas siempre está como en la estratosfera. Es cierto. Del pensamiento. Juan Fernando se... A veces yo quisiera quedarme sin palabras. El señor presidente en la estratosfera. Señor presidente. Usted, como se lo dije al inicio del video, va a perder muchos integrantes de su familia porque a alguno les interesará el dinero o el poder o la fama. Pero usted va a ganar un país. De verdad, señor presidente. Usted va a ganar un país. Está salvando este país. Está cambiando este país. Que le desvale esto que aquí lo defendemos a capa y espada. Siga trabajando. Aparece mucho a su hermano y lo conoce como pocos. ¿Cómo no? Se nacieron en la misma casa allá en Ciénaga de Oro, en Córdoba. Después llegaron a Zipaquirá porque a su papá le ofrecieron un trabajo en Bogotá. Y se trajo a su prole encabezada por Gustavo, el presidente. Juan Fernando. Y su hermana menor que vive en Canadá desde hace años, cuando el exilio fue la única opción para toda la familia. Las amenazas fueron tan fuertes que nos tuvimos que ir asilados políticamente para Canadá. Es biólogo con estudios en física. Tiene 60 años. Es casado y padre de una hija. Tiene la sonrisa similar al presidente. Y esa mirada que por momentos se desvía, que a veces parece muy serena. La nena Arasola en su relativo periodismo o en su relativa quiere hacer parecer que el señor presidente se parece al hermano y que vive en la estratosfera. Esta entrevista la dio el señor Juan Fernando Petro Urrego. Estos señores de los informantes. Se deberían llamar más bien los desinformantes. No transita por un camino destapado y que no hay días sin escándalo. ¿Él en quién se apoya? ¿En quién se soporta? ¿En ti? No, en su hija Antonella. Antonella para él es, creo que su referente, su polvo a tierra o su antena. No creo que haya nadie más en el mundo que... ¿Ni siquiera a la primera dama? Ni siquiera a la primera dama. Antonella, que es el refugio del presidente, tiene 15 años y está en plena adolescencia. Es la hija menor del presidente. Aproveché entonces para preguntarle hace cuánto no se ve con su hermano. La última vez que lo vi hace como una semana y pico, dos semanas, no recuerdo bien. Cuando entré a la oficina, estaba en un sofá pensativo, sol, y sé que... Y vuelve el Caín a sacar. Ah, por ahí, señor presidente, solo, tirado ahí en un sofá. Es acordar de Ingrid Betancur, ¿no? La quiebra catres. Que fue y se aprovechó de la hospitalidad del señor Gustavo Petro para hablar mierda después. Así están. Sí, de comparado con esa señora, terrible señora. Lo que dijo el presidente tiene la razón. Es una de las peores personas que se ha conocido, ¿no? Y que ojalá nunca uno conozca en la vida, ¿no? Tristeza de personas, ¿no? Esto que ha pasado con Nicolás lo ha afectado muchísimo, aunque él, hacia afuera, trata de mostrar una ecuanimidad. ¿Y crees que ese vínculo se vuelva a unir? Sí. Pues está en nuestra capacidad de superar las fracturas, ¿no? Si tanto Nicolás como Gustavo son capaces de hacer eso, teniendo en cuenta que hay una tercera personita ahí, que es el nieto, yo creo que sí se puede. Esa tercera personita es Lucas Samuel, el hijo que dentro de muy poco tendrá a Nicolás con Laura Ojeda, su actual pareja. Hay resentimiento y rabia de por medio, y además tiene a Nicolás respondiendo por los delitos de lavado de activo y enriquecimiento ilícito. Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra. Y este es uno de los tormentos del presidente y de su familia de toda la campaña. La plata que habría entrado de forma irregular y que a juicio de Juan Fernando, nada de eso pasó por las manos de su hermano. Aquí viene algo muy, 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 muy delicado por el tema de, ahora seguimos desmintiéndolo, ya verá, con el tema de dineros en la campaña, ¿no? El señor Caín quiere hacer pasar a Petro como sin responsabilidad en su dinero en la campaña. Pero no, olvídenlo, el señor Gustavo Petro en campaña, aquí se sacó un video. Aquí lo saqué, me ofrecieron a mí más de mil millones de pesos con un audio de un señor de la DEA, ex DEA, o ex CIA, o ex de la Embajada Americana. Ofreciendo más de mil millones de pesos para que se los diera la campaña y me quedara aparte este pecho. Aquí está el audio. En esos tiempos el señor Gustavo Petro sí lo dijo. Van a tratar de infiltrar mi campaña con dineros, así que se roba el chorro. No quiero plata. No quiero. Muéstrenlo. Muéstrenlo al señor Roba, a ver si les entró plata. No les entró ni cinco centavos de generados. El presidente dice, bueno, déjeme ver el libro de contabilidad para ver cómo van los... Gustavo, Gustavo siempre está allá, proyectando, visionando, pensando, filosofando. Aquí volvemos, señor presidente, a su hermano Caín. Pensando por allá, perdido. Eso es lo que quieren vender. Es esta entrevista, vender que el señor presidente Gustavo Petro está en las nubes. Está en la estratosfera, lo dijo el hijuemadre este. Lo dijo. Y ahora lo dice otra vez. Está allá filosofando. Filosofando. Está desgobernando y ejecutando toda esa plata que se llevaban esos infelices y las migajas que nos dejaban. Toda para el pueblo, por primera vez en toda su vida. ¿Y ese libro de contabilidad la plata que entró o la plata que no entró? Pasó por las manos de yo no sé quién. Y habrá que mirar quiénes fueron los que hicieron eso. Un descuido del presidente podría interpretarse así. Y el enredo es grande. De hecho, el Consejo Electoral... Un descuido del presidente, dice la nena Rásola. Se ha llenado los bolsillos con su familiar, con su familita, el señor Pastor Rásola. Eso sí, se han llenado la plata, los bolsillos con plata de gente humilde, pobre, de Cartagena. Ese fue uno de los primeros videos de este canal. El señor Pastor Miguel Arrasola. El apóstol del dinero. El apóstol del datáfono. Ese sí. Ese sí. Se ha llenado los bolsillos. Hizo una boda con más de mil millones de pesos del hijo. Y no invitó a ninguno de los que le aportan en esas homilías que hace. Ese sí. No nos vengas a vender el tema aquí, nena. Avanza en la investigación. ¿Cómo ves a Nicolás? Un joven. Cuando uno es joven, uno quiere atrapar el mundo. Y por atrapar el mundo, uno comete errores. Juan Fernando conoce a Nicolás, su sobrino, desde cuando nació. Hasta que a los seis años, su mamá se lo llevó a Córdoba. Yo lo cargué. Yo me le aguantaba sus berrinches porque sí lloraba ese hombre. Pues Gustavo estaba todavía en vainas muy complejas, del M. No podía estar. Luego vino el exilio. Y todo por cuenta de la decisión de su hermano mayor de vestirse de guerrillero. Yo soy Gustavo Petro, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento 19 de abril. Cuando él se fue a la guerrilla, al M-19, lo hizo público en la plaza pública de Zipaquirá. Él creo que era personero en Zipaquirá. Cuando Gustavo estaba hablando, coge el micrófono y dice y a partir de este momento me retiro como personero porque entro a ser parte del M-19. Pum, dejó el micrófono. Todos quedamos. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero ustedes no sabían? No, no, ninguno sabía. El papá, don Gustavo, perdió el trabajo. La mamá tuvo que vender muebles para mantener la casa. Cuando el M-19 se robó las armas del cantón, Gustavo... Aquí viene algo muy delicado del caído. Bueno, yo no sé si eso sería incidencia, pero él tuvo que ver siendo jovencito, porque Pizarro, Navarro, todos ellos le llevaban a Gustavo 15 años de edad mínimo. Entonces él era un cachorrito y aún así le estuvo metido, no que se la robó ni mucho menos, pero alguna parte de eso tuvo que cuidar por ahí alguna vez y bueno. Aquí está diciendo que el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, manejaba armas y cuidaba armas. Bueno, que las cuidaba. Pero ahí deja la carita, se le ve. Quiere manipular. Quiere decir, sí, pregúntame a nena. Sino que a la nena le faltó ahí la cúmena y meterle más el cincho para que hablara de las armas de Gustavo Petro. Nunca, nunca ha sido así mentiroso. El resto es historia. La guerrilla se desvaneció y se puso a hacer política. Y de nuevo, ahí estaba el hermano. Y en un carro de estartalados iban de pueblo en pueblo y Gustavo Francisco Petro Urrego fue elegido representante a la Cámara. Y hoy en el inclino de la casa de Nariño. Tu hermano fue oposición mucho tiempo. ¿Y ahora? Hay muchas cosas que decir o que pensar, pero sí sabíamos que la cosa iba a ser. Y ahora lo estamos viviendo. Pero una cosa es saber que viene la oposición, que la oposición está, tiene rostro y tiene cara y uno sabe quiénes son. Pero hay cosas que uno dice, pero de adentro también están disparando. En mi caso es desde adentro. A mí no es Paloma Valencia, no es la derecha, no es el centro democrático, no es ni siquiera Uribe. No, no, no. Yo no tengo nada que decir en contra de ellos. ¿Se escuchan ustedes lavándole la cara a Paloma Valencia, a Cabal, al señor Uribe? ¿Así o más Caín? Para mí, los mismos de adentro. Lo que está causando la implosión en el gobierno es ese fuego, amigo. Escuchan a la nena Razola, implosión en el gobierno de Gustavo Petro. Implosión significa una bomba en un edificio para que se derrumbe toda hacia adentro. O sea que se quieren que el gobierno de Gustavo Petro se derrumbe, caiga y cambiamos de presidente. Nena Razola ha sido más claro. El corazón mismo del pacto histórico que lanzan misiles, que provocan crisis de alto calibre. Al menos, esa es la lectura de Juan Fernando. ¿Quién en el pacto histórico o en la Colombia humana? ¿En quién confías tú? En ninguno. Yo no soy del pacto histórico. No me interesa ser del pacto histórico. Veo que la izquierda... Saco a mi hermano de ahí. Porque él ya ni siquiera es de izquierda. Su pensamiento ya ha evolucionado tanto que eso ni siquiera es de izquierda. Pero esa izquierda, fundamentada en esos conceptos retrógrados, tranquilosados, ahí, de mamertos, sube a un poder muerto del hambre. Nunca ha sabido qué es el poder. ¿Quién será el muerto de hambre, no? Juan Fernando Petro Rego. ¿Quién será el muerto de hambre? ¿Quién será el caín? ¿La izquierda o tú? Son pirañas entre ellos mismos. La radiografía que él hace es descarnada. Todo es conflicto dentro de la izquierda. Revolucionar, de verdad. Dejar todas esas ideologías que no sirven para nada. Lo que sí sirvió fueron las visitas que él hizo a las cárceles y a los voceros guerrilleros y paramilitares con... ¿Escucharon ustedes? Aquí viene lo más delicado del video. Dicen, lo que sí sirvió, dice la nena Razola. Lo que sí sirvió, dice. Vamos a desmentirlo. Promesas de no extradición, de no cárcel, y produjo un efecto, que fue la alta votación en zonas donde tradicionalmente había sido esquiva la votación para candidatos de izquierda. El Urabá y el Magdalena Medio dirigieron desde las cárceles. Lograron una votación que Uribe lo entendió. Él lo dijo. Me parece raro, curioso y extraño que en lugares donde Petro no podía ni llegar, ahora gana masivamente. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Si lo escucharon ustedes. Además, yo creo que está leyendo el Caín ahí. Vamos a desmentir esto. El señor Caín, con la señora, la nena Razola, y el señor leyendo el telepromptero ahí, o algún papel que tenía. Porque ni para eso. El señor dice que en Urabá, Magdalena Medio y en el norte de Santander sacaron más de un millón de votos. Pues miente por cada diente el Caín. Urabá, antioqueño, 119.419, amigo. Magdalena Medio, 191.307. Norte de Santander, 149.432 votos. Para un total de 452.198 votos. No, el millón y medio, o el más de un millón que hablas tú, Caín. No. Y no hubo ni un pacto de la picota. Ahora, señor presidente, piense lo siguiente. Por lo del pacto de la picota, que dio un golpe muy duro para la campaña, ¿se acuerda usted? ¿Usted sabe que nunca se supo quién fue que le pasó la información a Caracol? ¿Se acuerda, Calderón? ¿Se acuerda que nadie supo quién le pasó la información? ¿Quién sabía esa información, si era totalmente secreta? ¿Tal vez el Caín? ¿Sería el Caín que pasó la información? Analice, doctor. Por favor, analice. Ahora, si te das cuenta, con ese millón y pico de votos... Y no fue la única vez. Van como tres o cuatro liendazas que ha mandado su hermano. Ha hablado muy fuerte en contra suyo. Y aquí viene lo más delicado. Que ganó. Que ganó. Por la cárcel. ¿Escuchan ustedes? Dice que ganó por el millón y medio de votos de Urabá, de Magdalena y del norte de Santander, que ya les dije a ustedes que no era un millón de votos. Una dialéctica de este sinvergüenza por que quieren desestabilizar el país. Y quieren a Gustavo Petro fuera porque los está dejando fuera. Fuera de la corrupción, desgraciados. Pues siempre pierdo en el norte de Santander. Este es un tuit del señor Gustavo Petro. Petro Gustavo. De Santander y de lejos siempre pierdo en Magdalena y medio. Solo ganó en Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Y siempre ganó en el Urabá antioqueño. Nunca he sacado en total de ni un millón de votos en esas regiones. No alcanzó ni a la mitad. Y literalmente me duplican mis oponentes. Mi triunfo se debe a gran ventaja que obtuve en el Pacífico colombiano. Y está Nariño. Gracias a mi pasto. Gracias a todo Nariño que cambió. Y ahora es parte del cambio. Mi querido Cauca. Precioso Cauca. Valle. Hermosa Sultana del Valle. Y todo el Valle del Cauca. Y Chocó. Un triunfo, Chocó. Preciosa tierra. Un triunfo importante en el Caribe. Córdoba. Sucre. Bolívar. César. Atlántico. Magdalena. Y la Guajira. Y el triunfo en Bogotá y la Sabana de Bogotá. Ganó porque un millón de jóvenes entre 18 y 22 años salieron a votar como nunca. Yo creo que aquí al señor presidente se le olvida algo muy importante. ¿Saben? Señor presidente. Y usted ganó. Claro por los jóvenes. Pero usted ganó por la Colombia profunda. Por eso ganó usted. Hay un video que yo tengo aquí en el canal y lo voy a buscar. Así me vuelva. Mejor dicho. Lo voy a buscar. En una canoa. De barro hasta las rodillas. Y de barro todos untados. Salieron a votar por ustedes. Una canoa como 6, 7 horas. Esa es la Colombia profunda. Que votó por usted. No va a traer el video aquí. La verdad. Nada más que la verdad. Ya verá. Pues si alguien lo tiene por allí. Me lo hace llegar. Lo quisiera muchísimo. Entonces si quieren vamos por aquí otra vez. Con esta defesio de entrevista. Para que sigamos. Desmintiendo. A estos mentirosos empedernidos. Mírenla. La nena rasola. Les incidieron mucho. Claro. Porque nosotros estuvimos allá. Porque allá adentro entendieron. Porque allá no. Influyeron mucho. Dicen. El pacto de la picota. Sin vergüenza. Ya salió. Pico oficina. Sacar esto. Mentira. Salió cabal. Salió la paloma. A decir que todos ganaron por un millón de medios de votos. El mismo hermano lo dijo. Comprueben los infelices. 452 mil 198 votos. Esa es la verdad. Nosotros no fuimos a negociar nada. La propuesta era contundente. Entregar bienes. Plata. A cambio de no cárcel. No extradición. Y de un cupo. En la paz total. Que sean parte del engranaje económico del territorio. Y ellos lo aceptan. Ellos dijeron de una. De hecho. El clan del Golfo decía. Nosotros entregamos el 90% de lo que tenemos. Que nos dejen el 10% para trabajar en los territorios. Porque eso sí. A cambio de qué. De una extradición. No. A cambio de una cárcel. No. A cambio de la pobreza. No. Pero sí. Podríamos generar riqueza. Todo esto lo hizo con Danilo Rueda. El actual comisionado para la paz. Con quien lleva casi un año sin hablarse. Es compromiso de este gobierno. Todo el mundo sabe que el comisionado de paz y yo éramos un yaimobre en los territorios. Y nosotros nos fuimos y lo hicimos y dialogamos y generamos la confianza para que ellos al otro lado dijeran. ¿Sabe qué? Sí. Nos podemos meter en este cuento. Me gusta la propuesta. La idea. Trabajemos por la paz de este país conjuntamente. Se ganó la presidencia. Se logró que Danilo fuera el alto comisionado. Nosotros dijimos lo vamos a lograr. Y al otro día todo cambió. No. ¿Por qué? Porque la comisión de paz del Congreso, que no tiene la misma visión que teníamos nosotros de la paz, cogió a Danilo, lo aleccionó, le sacó punta, lo sentó y lo puso a trabajar a la manera como siempre se ha trabajado. Y por eso es que nunca hemos llegado a nada. Y así va describiendo lo que en su opinión ocurre de puertas para adentro en la casa de Nariño. Sigue en su lista Francia Márquez, la vicepresidenta, a quien le atribuye parte del descalabro. Que está teniendo el presidente. Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin una propuesta tampoco. Ese ministerio de la igualdad no tiene un peso. Y yo me he reunido muchas veces con los asesores de ella, con el cuerpo que la rodea de ella. Y veo mucha polarización, de resentimientos, de esos muy explosivos. Y de ahí para adelante el gobierno entero no dejó títere con cabeza. Para mí los ministros en vez de estar en esas oficinas, muy bien embolados y con su corbata, deberían estar en los territorios enterándose de lo que allá sucede, de las necesidades de todo el mundo, y venga y cómo las resolvemos. Y allá afuera hay un mundo de multimillonarios empresarios que tienen cómo resolver las cosas. El presidente tiene todas las intenciones, pero los que están detrás de él, son los que como que no tienen ni la visión, ni la perspectiva, ni la gerencia, ni las ganas de ponerse las botas e irse allá a los territorios a hacerlo. De pronto por eso no se dan cuenta de que el cartel mexicano de Sinaloa estaría a punto de apropiarse de una buena parte de Colombia, con título de propiedad y todo. Porque los que dicen ser dueños, que son otros mafiosos, amparados bajo el rótulo de autodefensa jaitanista o clan del Golfo, estarían analizando la propuesta de comprar parte de Urabá y de Córdoba. Allá en el Urabá las cosas se complejizan mucho porque los carteles de droga mexicanos se están metiendo a comprar territorios. Esto la opinión pública no lo sabe y esto es boom aquí. ¿Comprar tierras? Le estaban ofreciendo a las AGC 200 mil millones por que las AGC se retiraran del territorio para que los carteles mexicanos entraran. Se va metiendo por todos los conflictos y llega al ELN. Bueno, y el ELN, el Domingo Laín en Arauca los llama a los viejos. Que ellos no le van a poner bolas a los viejos. Que los viejos se fueron, se han descontextualizado. Y que entonces hay una autoridad del Domingo Laín sobre el ELN. ELN, ¿no? Hablamos también del cartel del Golfo, ¿no? Y todo esto. ¿Dónde están las pruebas de yo? ¿Dónde están las pruebas? Yo tengo una prueba del ELN. Después de que por primera vez en la historia un presidente después de todos los campesanos, Pastranas, Arcos, Gavirias, Santos, Uribe, Yui, Duques, Nunca Dieron un cese al fuego. Lo están dando ahora con el presidente Gustavo Petro. 63% en baja de atentados en lo que va corrido. ¿No entienden que esto es menos muerte y más vida, hombre? ¿No lo entienden? ¿No podemos apoyar esto? ¿Nos sacamos la camisa por esto? Hombre, es el ELN sentado en una mesa por primera vez. Cese al fuego. 63% y para abajo y bajando y bajando más. ¿Están las cifras? Allí están las cifras. Mentiroso Caín. Juan Fernando lleva casi la mitad de su vida por su trabajo en la Comisión de Derechos Humanos Internacional, conociendo los rostros y las intenciones de esos malandros que nos tienen en jaque. Las autodefensas gaitanistas de Colombia no las van a sacar con una ley de sometimiento nunca porque ellos supieron hacer el trabajo de que allá en un pueblo, por ejemplo, una vereda de San Pedro de Urabá perdida que no ha ido nadie del gobierno que ni siquiera conoce que existe. ¿Quién les puso en los postes de la luz? Las autodefensas. ¿Quién les puso la escuela donde los niños ya no tienen que caminar 8 horas a pie para estudiar? Las autodefensas. ¿Quién les puso el profesor? Las autodefensas. ¿Quién les puso el centro de salud con médico pago para que esté ahí 24 horas las autodefensas? ¿Quién les construyó la carretera terciaria con placa? Me digo médico pago, dice. Esto sí es de risa, pero de risa con una impotencia terrible, de verdad. Huella de esa para poder subir o bajar o moverse, las autodefensas. ¿Qué colocó el Estado? Nada. Las autodefensas por todo el territorio nacional. Ellos dicen que tienen hasta 12.000 hombres. O sea, en este momento... 12.000 hombres. Este es el grupo más fuertemente armado de Colombia. 12.000 hombres, el grupo más fuerte armado de Colombia, lo dice Caín, Juan Fernando Petro. Si fuera, habría tomado otras decisiones. Él tiene allí un sanedrín de influencias que para mí son nefastas, pero que ha estado acostumbrado durante muchos años a tenerlas. Entonces, es su cotidianidad escuchar esas voces. Hubiera dicho otras cosas y se hubiera juntado con otra gente. Roy me atacó muy feo. Le dijo a la opinión pública y yo tenía que pedirle perdón a toda la sociedad colombiana porque yo le dije, bueno, yo puedo pedir perdón, pero hay otros que deberían pedir perdón antes que yo, ¿por qué? Pero su hermano es el presidente con todo y síndrome de Asperger. El último mensaje que le mandé, el último que le he mandado es... Gustavo, recuerde que al final solo la sangre, o sea, la familia es lo que queda. Gustavo, al final, lo último, lo único, es la sangre, lo que queda. Y yo le digo, señor presidente, eso es mentira. Lo que le queda a usted es esta patria salvada por usted. Y ahora, el señor Cain saldrá a decir, ¿que lo siente? ¿que lo siente muchísimo? ¿que fue un error o que me descontextualizaron? Ajá, saldrá a decir eso, claro. Ya salió a decirlo. Vamos a verlo. Ya salió a decirlo. Nunca hemos sido diagnosticados clínicamente con síndrome de Asperger. Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, presidente de Colombia. ¿Ya está? Ya salió. Ya salió, Cain. Si la gente decidió votar por Gustavo Petro, fue por decisión propia, no porque yo intervine. Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. ¿Ya salió? Ya salió. A decir, ¿que lo descontextualizaron? ¿O que no? ¿Que él no lo dijo? Si lo dijiste. Si lo dijiste. Si lo dijiste. Ya hiciste el daño. Ya está hecho el daño. Ya está Paloma. Ya está Cabal. Ya está Fico. Ya está todas atracamanadas y vergüenzas. Hablando de esta mentira, Cain, ya tú hiciste el daño. Aquí estamos viendo el pago de los narcos en cuantiosas sumas. Y que estos infelices, como siempre lo pido, muéstrenlas en la entrevista sin editar, muéstrenla. Muéstrenla toda. Muéstrenla. Pero las palabras que el Señor dice cuando cortan y no cortan, habrá algo de descontextualización. Pero tú, Cain, dijiste y hablaste lo que hablaste. Te desmentimos aquí en la verdad nada más que la verdad. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Hablaste del ministerio que se pongan las botas y vayan? Si el presidente Petro los tiene afinaditos. ¿Qué quieres ser ministro? No lo sueñes. No lo sueñes porque Gustavo no lo va a hacer, hombre. Entiéndelo. ¿Qué quieres, Cain? ¿Qué quieres? ¿Dañar al país? ¿O hay dinero de por medio? Esa es mi pregunta. ¿Hay dinero de por medio? El dinero cochino es el que cambia personalidades, el que cambia todo el mundo. ¿Quién no quiere dinero? ¿Quién no quiere dinero? Díganos ustedes quién no quiere dinero. Pero miren, yo les digo una cosa. Podrá mucha gente querer dinero, pero no hay nada en el mundo como dormir tranquilo, la conciencia tranquila, limpiecita. Y estos dirán, nada, ¿qué hablas? Fantasías, no. Yo me vendí y dañaron a Colombia. Volvió otra vez a lo mismo, regresó a lo mismo. No puedo dormir cuando un niño de la Guajira se siga muriendo de hambre. O en el Chocó, o en el Cauca maten a un campesino, o a un guerrillero que va obligado a esa maldita guerra que quieren ellos. Y aquí, la verdad, nada más que la verdad voy a traer un video de por qué estos infelices no quieren acabar la guerra. ¿Conviene? Les conviene. Vamos a traerle aquí porque estás pasando algo muy, 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 muy tremendo, muy brutal del señor presidente Gustavo Petro en esa zona. Vamos a verlo y lo vamos a traer aquí. Vamos a seguir trabajando mucho. Ahora, todo esto, todo, 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 todo. Tergiversado, pero, pero que el señor Caín tiene envidia o busca algo, por supuesto, no me queda duda, los expliqué, bien explicado. Está lo que él decía, ¿a quién se le ocurre? A mi hermano, yo le llaman loco, voy a sacar un tema que relaciona a la gente, que no es así, pero lo relaciona con locos. Miren, yo a ustedes, perdonen por lo largo del video también, ya casi me voy, debemos buscar, defender, acomode el lugar al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ustedes lo eligieron, mucha gente, voy a sacar más videos, hay mucha gente que dice, no, que Petro, probemos finura, vamos a probar finura, probemos finura, defendiendo esta patria. Está haciendo mal, si estuviera haciendo algo mal, yo fuera el primero en atacarlo aquí, en decirle, esto es así y estas sí son las cosas. ¿Y cuántos pares son tres moscas? Sin ninguna duda, todo por el bien de Colombia, de usted, yo trabajo para ustedes, no trabajo para nadie, pero si alguien como el señor presidente está haciendo algo por ustedes, lo defiendo a capa y espada y me saco la camisa y digan, ¿cómo es que es? a ver, a ver, también tengo que contarles muchas cosas del tema de la seguridad y todo esto, mañana les traigo el video y les cuento y les muestro un video de cosas. bueno, bueno, digo que nos vamos, no se olviden, comentar, comenten y yo quiero leerlos y quiero enviarle un mensaje al presidente de total apoyo, total apoyo, señor presidente, sin ninguna duda, ahora, lo quiero dejar con estas frases, señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, salvar este país, esta tierra hermosa, esta Colombia hermosa, esta bella tierra, salvarla, le va a costar algunos familiares, pero, señor presidente, le dará un país, gracias.